¡Suscríbete al canal! ¡Ándale, ándale, ándale mi gente! La vi salir de su casa, iba por rumbo al altar Yo quise que me mirara hasta la vi a saludar Y muchos se sorprendieron porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad me la quitó por dinero Pero no puede comprar su amor porque yo lo tengo Llegó vestido la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro su corazón Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada Y si con otro se fue, se fue por interesada Llegó vestido la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de limón Ella vestida de blanco y de negro su corazón Con mucho cariño, con mucho precio Entregamos el siguiente tema para todos ustedes Esperando que la música que entregamos Sea de su total y completo agrado Avanzamos